Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Cristian, y a tu teleaudiencia. Bien, ¿es así? ¿Un provincial es? Es un campeonato provincial, sí, de categoría, primera categoría, en pareja e individual. Bueno, ¿qué edades participan de este torneo? No, no, no hay edades, tienen que ser gente que están clasificados, porque hay categoría primera, segunda y tercera categoría. Estos son de primera. O sea, hacen de lo mejor que hay en bochas. Exactamente, de la primera categoría es lo mejor que hay en bochas. Ah, muy bien. Van a venir de toda la parte de acá, de Entre Ríos, ¿viste? Y Colón acá es sede del campeonato. Muy bien. Bueno, ¿y aquí en Villaliza cuáles eran las dos canchas que se juegan entonces? Acá en Villaliza, acá el Círculo Católico Obrero y casi seguro María Auxiliadora. Ajá. Bien, Claudio, ¿está confirmado día y horario de los primeros juegos, aunque sea, aquí o no? Y más o menos me pasaron de acá a la asociación de Colón, porque, bueno, después llega la federación enterriana de bocha y por ahí puede haber un cambio. Por lo que me dijo el presidente de la asociación, el señor Santa Cruz, que iba a empezar acá a las 14 había, a las 16 y a las 18. Pero no sé si acá en los tres horarios, porque como hay dos categorías, creo que empieza a las 14 va a haber individual y creo que el último es a las 16 creo que ya va a empezar el dúo. Ah, muy bien. Y como ser Colón va con dos plazas, por ser organizador y de asociaciones, va con dos plazas. En dúo sé que va con Alcides Prema y Elvio Velasque, y como A, y en el B va Francisco Crepí y Ángel Canales y un chico, un muchacho que se llama Iván. Ah, Francisco Crepí y Villaliza. De Villaliza, exactamente, que ellos están representando al Shockey y los otros chicos que te nombré están representando al Club Unido. Y en individual también va en dos plazas, Alcides Prema y Francisco Crepí. Muy bien. Bueno, así que la gente se acerque, consulte, que es del ambiente. Y después, por otro lado, Claudio, ¿habrá un campeonato de dúo? Exactamente, yo estoy organizando un campeonato de dúo libre a dos bochazos, que ya tengo 20 parejas confirmadas, pero creo que entre una cosa y otra se va a llegar a las 24 parejas, que estaríamos sorteando entre el lunes, miércoles y la semana que viene. Ajá, entre el lunes. Entre el lunes, miércoles, ya la semana que viene, ya tengo todo confirmado, ya voy a sortear para entrar en curso de la semana, semana que viene, estar empezando. O sea, se sortea la semana que viene y la otra arranca. Arrancaría, sí, empezaríamos el lunes, sería un partido por noche, sería un partido por noche, porque se lo va a hacer un partido a 15 tanto, simple eliminación. Está bien, dos bochazos. Dos bochazos, exactamente, entonces pueden jugar de todas las categorías, entonces no hay problema. Está muy bien. Bueno, Claudio, ¿y la escuelita siempre marcha? La escuelita siempre marcha, como te comenté el otro día que estuvimos conversando, tengo siempre los chicos acá de la escuelita y tengo un chico que está jugando para, que es Gonzalo Bosetti, que está jugando en Sarmiento de Concesión del Uruguay. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué días y horarios están practicando? Y acá estamos practicando martes y jueves o a veces los miércoles vamos cambiando, según los chicos, porque a veces tengo que buscarle la vuelta porque ellos tienen educación física, tengo el chico de Graboi que va a la escuela a la tarde, y entonces vamos buscando horario, así que siempre le buscamos un poquito la vuelta, pero muy contento porque, bueno, los chicos están haciendo un poco de deporte. Muy bien, gracias, Claudio. Bueno, gracias a vos y un saludo a la gente y los esperamos entonces acá en la cancha de Villa Liza el viernes y sábado, que seguro vamos a tener, y después se terminarán los partidos finales en Colón.